De Isabel Punzel de Dumerí, poesía cotidiana. Lápiz y papel en el bolsillo de simples delantales de cocina, mi canto amaso junto con la harina entre laureles, ajos y tomillo. Con doméstico entorno tan sencillo, no lograré tal vez su gracia fina, esencia seductora que me inclina a perseguirla, fulgurante brillo. Aunque es el alma del pensar más profundo, a veces llega a mi pequeño mundo cuando un gorrión en mi jardín se posa. Y en ese instante en que la tarde muere, si no es la poesía, ¿quién me sugiere que acaricia el malvón y le hable a la rosa? Gracias. Gracias.